Nuestra isla, conejillo de India, de Europa. A comienzos del 2013, los bancos de nuestra isla fueron refinanciados con dinero arrebatado a los propios ahorristas. Algo que nunca había ocurrido en la historia de las crisis bancarias modernas. Eso fue una bomba al sistema bancario que había sido uno de los pilares de la economía local. Obviamente, la falta de liquidez tuvo enormes repercusiones y mi reciente reinvención comenzó a irse en picada. Algunos de los negocios con los que yo trabajaba cerraron, otros tuvieron que ajustar sus presupuestos y los gastos de mercadeo fueron minimizados. Yo mantuve mis precios bajos para ayudar a los negocios locales, ya que sus flujos de caja disminuyeron. No conseguí clientes nuevos, ya que los consumidores estaban en shock después de lo que había ocurrido. Las medidas de control que nos impusieron hicieron que algunos vieran sus ahorros reducidos al mínimo. Ciertas tarjetas de crédito fueron rechazadas durante un tiempo porque uno de los bancos quebró. Solo podíamos retirar una limitada cantidad de dinero de nuestras propias cuentas. Aún cuando estas restricciones fueron levantadas días o semanas después, la experiencia fue suficientemente traumática para que su efecto durara al menos un par de años. Durante los meses que siguieron al levantamiento de los controles, más negocios cerraron. Hubo mucho desempleo, los beneficios sociales fueron reducidos y los profesionales jóvenes de la isla vieron sus opciones de trabajo muy limitadas. Tristemente, hubo empleados bancarios que fueron forzados a un retiro prematuro. Personalmente, conocí el caso de uno que sufrió un ataque al corazón debido a la presión sufrida al decidir dejar su trabajo de 30 años. Los arquitectos, corredores de bienes raíces y las empresas constructoras fueron otros profesionales muy afectados por la crisis. Ellos habían sido afectados desde el 2008 por la burbuja de bienes raíces, así que cinco años más tarde, sus esperanzas parecían desvanecerse completamente. Los indicadores macroeconómicos fueron simples números hasta ponerles caras conocidas. El desempleo, la inflación y la reducción del PTV tuvieron un impacto directo sobre nuestras vidas. Además, conocíamos personas que perdieron sus ahorros de toda la vida. Era demasiado doloroso de ver, de escuchar, no podíamos hacer nada para ayudarlos. Los habitantes de la isla reaccionaron a las consecuencias de la crisis bancaria de una manera muy particular. No hubo muchas manifestaciones o huelgas. Las personas rápidamente se colocaron su casco de seguridad y comenzaron a recoger los escombros dejados por la granada financiera. Ellos sabían que quejarse no solucionaría el problema. Hacía menos de 40 años, habían sufrido una invasión militar en el norte de la isla, en la que perdieron vidas, hogares, sueños y tierras. Este nuevo reto, aunque injusto, no era de vida o muerte. Dos años después de lo que se conoció como el corte de los depósitos, en el 2015, las personas comenzaron a aceptar lo que había ocurrido. Continuaron sus caminos con las cicatrices que habían quedado de aquella experiencia, tanto en sus almas como en sus finanzas. Gracias. 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 Gracias.